¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Al público en general, hombres, mujeres, oaxaqueños, al país, al mundo. Agradezco infinitamente a MBM Noticias esta oportunidad que nos brinda de entrar en contacto, de hacer comentarios, de plantear los temas del debate. Sin duda, 2020 se presenta como un año, fin de década, de grandes retos. Ya en este momento, a nivel mundial, la pugna, el conflicto, Irán, Estados Unidos, las locuras de Donald Trump, ya marcan una pauta y son relevantes. Habrá que esperar cómo avanzan, porque sin duda hay muchos intereses de por medio, incluyendo el juicio político a Trump y, por supuesto, las elecciones en Estados Unidos. También, a nivel nacional, hay gran debate, hay polarización. Tenemos que plantearlo de esa manera. Políticas públicas que en algún momento son cuestionadas por sectores sociales. El problema de los medicamentos, de los hospitales, de los cambios de políticas en el sector salud, el tema del aeropuerto, para unos hay una visión, sobre todo para el Estado, para el Presidente de la República, para otros tienen otros datos. En fin, habrá que esperar, hay que conceder, hay que plantear los temas en sentido positivo. Y a nivel local, evidentemente, el tema de la seguridad es prioritario. Habrá que atenderlo. El tema de la saxofonista quemada con ácido, que no ha sido resuelto, que está planteado, pero se está debatiendo la posibilidad de que se esté encubriendo al posible autor intelectual, me parece que es algo que debe ser atendido de inmediato por las autoridades locales. Y a nivel municipal, hay un debate también sobre el tema de los parquímetros, el tema de la seguridad, el tema de las manifestaciones, de la movilidad. Yo creo que es muy importante que todos participemos, opinemos, pongamos en positivo todo lo que acontece para buscar alternativas de solución. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.